¡Aaaaaaaaaaaaaa! Muy buenos ateros, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Vosotros lo habéis pedido. ¿Realmente queréis saber cómo acaba mi historia con el maldito juego? Me acuerdo, os lo contaré. Pero después no me vengáis llorando en los comentarios. A ver, después de encontrarme encerrado vivo en mi propia tumba, decidí apagar la consola. No entendía lo que ocurría. ¿Por qué se creó esa segunda partida automáticamente? ¿Por qué empezaba desde el cementerio? ¿Por qué el juego me mandaba esos mensajes? Necesitaba respuestas. Sin ellas, no podría continuar mi aventura. No podría desvelar el porqué Link estaba muerto. Llegó el domingo y no tenía nada que hacer. No podía dejar de mirar mi Nintendo GameCube. Quería jugar a Zelda Cone of Time. ¡Mi cuerpo me pedía hacerlo! ¡Yo quería jugar! Así que... Me dispuse a encender la consola. Hasta que me llamó mi mejor amigo. Sí, ese mismo que me incitó a contaros esta historia, ya que él también está relacionado con estos sucesos. Me preguntó qué tal estaba y algo de un examen de lengua, ya no recuerdo ni el qué. Me comentó acerca del juego de Zelda Collector's Edition, ya que fue él quien me dio el juego. Y fue entonces cuando le conté todo. Que había un bug que me hacía quedarme encerrado en la tumba de cementerio y que parecían haber algunos textos cambiados. Me pregunté si él sabía algo. Y vaya que sí sabía algo. Resultó que ese juego no era suyo, sino del hijo de un amigo de su padre, llamado Vic, de Víctor. Todo comenzó hace muchos años, cuando la madre de Víctor falleció. Desde ese momento, Vic se convirtió en un chaval muy solitario. Y se pasaba los días encerados en su habitación, jugando sin parar. Mucho, mucho tiempo más tarde, un día, Vic, con solamente diez añitos, fue hallado muerto en su habitación a las cuatro y media de la madrugada. Estaba jugando al Collector's Edition, exactamente a Locarina of Time. El personaje estaba en la tumba del cementerio. El hijo se suicidó, dejando solamente una nota que decía... Yo lo hice. Su padre decidió regalar las pertenencias de Vic, y el Zelda Collector's Edition cayó en manos de Hugo, mi mejor amigo. Él no tenía Nintendo GameCube, así que decidió dármelo a mí. Esto no solucionaba nada. Esta respuesta, al contrario, lo empeoraba todo. Víctor mató a su madre, y él mismo se suicidó, mientras estaba en la tumba del cementerio de Kakariko. Tumba que yo mismo golpeé y que destruí con la nana de Zelda. Tumba que pasó a convertirse en mi propia tumba. A partir de ahí, decidí no volver a jugar al juego. No quería saber nada de Zelda Collector's Edition. Así que, quité el disco de la consola, lo guardé en su caja, y la dejé en la estantería esperando a que el polvo cubriese la maldita carátula. Pero no podía estar más equivocado. Esa misma noche, creo que tuve una pesadilla. Y digo creo, porque no sabía decir si fue una pesadilla o si fue real. En un momento de la noche, me desperté sin motivo aparente. Miré la hora, y todavía eran las cuatro y media de la madrugada. Decidí volver a dormirme, me puse de lado para taparme bien con la manta, hasta que noté como alguien, situado al otro lado de la cama, me miraba fijamente. Ya había notado esa mirada antes. Ya había notado esa mirada acusadora. Una mirada que podía llegarme al alma. Decidí cerrar los ojos con fuerza. No quería saber qué ocurría, sólo quería dormir. Escuché como una voz femenina me decía, tú lo hiciste. Me levanté, sobresaltado, con sudor por todo el cuerpo. Había sido una pesadilla, pensé. Pero miré el reloj y eran las cuatro y media de la madrugada. ¿Realmente fue una pesadilla? ¿Quién había allí? ¿Qué quería decirme? ¿Qué era lo que se supone que yo hice? Llegó el lunes, pero ese día decidí no ir a clase. Había dormido poco y mal y estaba muy cansado, así que le pedí a mi madre que quería quedarme en casa. Dediqué la mañana a pensar en todo lo que me pasó anoche, pero no conseguí ninguna respuesta. Llegó la tarde y Hugo me llamó para preguntarme quién había pasado, por qué había faltado a clase. Se lo conté. Se lo conté todo. Pero bueno, él sólo se limitó a reír y a decirme que sería sólo eso, una pesadilla. Bueno, ya de paso aproveché para pedir los deberes y con tal de no pensar más en ello, los hice todos y hasta estudié para la examen de lengua. A partir de aquella noche no volvió a ocurrir nada, nadie apareció, no volví a escuchar voces, no sentí ninguna presencia, todo volvió a estar tranquilo. Transcurrieron los días, las semanas, meses, años... Y nada pasaba. Todo volvió a la normalidad. O eso creía yo. Pasaron 7 años desde la última vez que jugué. Corría ya el año 2010, hace ya relativamente poco. Yo ya tenía 17 años cuando una noche... Volví a correr. Eran las cuatro y media de la madrugada. Y me desperté sin motivo alguno. El proceso fue el mismo. Me acosté de lado, cerré los ojos... Y volví a sentir esa mirada. Fue entonces cuando nuevamente escuché una voz. Esta vez era de un niño. Que decía... Entre lágrimas... Lo siento. Volví a levantarme sobresaltado y esta vez... A diferencia de hace 7 años... Sí había alguien allí. Pude ver la silueta de un niño pequeño mirándome, pidiéndome perdón. Asustado, miré la hora. Y a las cuatro y media de la madrugada... Volví a dirigir la mirada al niño cuando... Ya no estaba. Fue nuevamente... Una pesadilla... No sabía qué hacer. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 7 años después vuelve a atormentarme ese dichoso juego? ¿Qué debía hacer? Cuando todo parecía ir bien... Todo volvía a ir mal. Otra vez aparecían preguntas sin respuesta. Preguntas que me atormentaban. Preguntas que me hacían dudar de mi cordura. Preguntas... Que empezaban a acabar... Mi propia tumba. Mi propia tumba. Lo decidí. Lo decidí. Tenía que volver a jugar a Ocarina of Time. Creo que... Era lo único que podía ayudarme realmente. Busqué entre mis cajas antiguas y desempolví mi Nintendo Gamecube. Cogí Zelda Collectors Edition. Y metí el disco. Encendí la consola. Elegí el Ocarina of Time. Y... Aquí acaba la segunda parte de mi historia con Zelda Ocarina of Time. Celderos. Por supuesto, hay una tercera parte. Pensaba dejarlo en únicamente dos vídeos. Pero no quería forzar el final para poder tomarme así la libertad de contaros con todo detalle cómo acaba todo. ¿Qué creéis que me ocurrió? ¿Cómo acabará la historia? Poned en los comentarios qué pensáis vosotros de todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo aquí. En el Templo del Tiempo. Que la Trifuerza os acompañe. La Trifuerza os acompañe. De la Trifuerza os acompañe. El Tiempo.